Bien, entonces teniendo clara esta estructura del cerebro, pasemos a una imagen que nos va a dar alguna información complementaria. Empecemos por el más primitivo. El cerebro reptiliano es un cerebro primitivo, controla comportamientos instintivos y se centra en las actividades básicas de la supervivencia. Gestiona la agresividad, la dominación, la territorialidad y los rituales. Está lleno de memorias ancestrales. Controlaría las funciones autonómicas, respiración, latido cardíaco, equilibrio, movimiento. El cerebro límbico es el responsable de las emociones. Es un sistema basado en la evasión y en la atracción. La evasión es, frente a una sensación desagradable como el dolor, irse. Y frente a sensaciones agradables como el placer, acercarse. Parte clave del sistema límbico serían la amígdala, el hipotálamo, etc. Las diferentes partes del cerebro. Gestiona también la motivación y la emoción que sentimos al alimentarnos, al reproducirnos y el comportamiento parental. Acá está fundada nuestra vocación gregaria. El ser humano es un ser social. Porque hay una gestión del sistema límbico de las emociones. Lógicamente, esta vocación social la compartimos con muchos mamíferos, obviamente. Delfines, monos, zarigüeyas, etc. No somos los únicos. Y finalmente, la característica más distintiva es la del neocórtex. Es la tercera estructura superpuesta del cerebro moderno. Y es característica de los mamíferos más evolucionados. Es el responsable del pensamiento avanzado, la razón, el habla, la planificación, la abstracción, la percepción. Simplemente a los efectos de darles la información más completa. Esto es lo que le critican a McLean. Que en otras especies también hay evidencias del neocórtex. Que no aparece solo en el humano. Lo que pasa es que en el ser humano se produce la gestión más avanzada. Pero que esta evolución es un continuo pasaje de un estadio intermedio a otro con muy poquitas diferencias. No son tan marcadas. Un poco para comentarles que esa es la crítica que se le hace a McLean. Pero a nosotros nos sirve esta simplificación y esta caracterización por zonas. Bien. Entonces, repasando. El cerebro reptiliano gestiona las funciones de pelear o escapar. El cerebro del mamífero funciona las emociones, la memoria y los hábitos. Y el cerebro del neocórtex, el lenguaje abstracto, la imaginación y la conciencia. Entonces, este trabaja en piloto automático. Este toma decisiones emocionales. Y este toma decisiones racionales. Simplificando. Entonces, la corteza prefrontal, a su vez, que está compuesta por diversos elementos, tiene las funciones de comprender, memorizar, recordar, inhibir o decidir. Inhibir. Esto va a ser importante. Ya lo vamos a ver. Entonces, el sistema límbico del cerebro del mamífero gestiona las emociones. Las emociones son parte de la toma de decisiones. Tenemos algunas decisiones de carácter racional y otras de carácter emocional. Conocer los mecanismos cerebrales de las emociones es clave para la neurociencia del consumidor. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque esto es lo que gestiona como herramienta el marketing publicitario. La publicidad se funda como disciplina en transmitir mensajes que van a estimular la emoción de los consumidores. Porque probablemente, si tomaran decisiones completamente racionales, no harían esa compra. Entonces, la idea es transferirles a través de la emoción la necesidad de consumir. Finalmente, recordamos el 1% de lo que tocamos, el 2% de lo que oímos, el 5% de lo que vemos, el 15% de lo que degustamos y el 35% de lo que olemos. Porque además, si recordáramos un porcentaje mayor, vemos tantas cosas que ocuparían un lugar inconmensurablemente grande en nuestra memoria. Ahora vamos a hacer un ejercicio de deconstrucción. Recordamos que la técnica o metodología de la deconstrucción la propone Jacques Derrida, un filósofo francés, nacido en 1930, fallecido en el 2004. Con esta herramienta de la deconstrucción vamos, y lo que sabemos de la gestión emocional de las decisiones del cerebro límbico, vamos a analizar una expresión que sostiene. Una imagen vale más que mil palabras. Una imagen vale más que mil palabras. ¿Esta expresión es verdadera o falsa? Normalmente, estamos inclinados a considerarla que es verdadera. Ahora la vamos a deconstruir. La imagen, como información que entra a nuestro cerebro, es decodificada e interpretada por el cerebro reptiliano. Este cerebro tiene 500 millones de años de experiencia, sabe mucho de imágenes y trabaja a gran velocidad porque tiene mucha experiencia. Por eso da respuestas directas, reflejas, instintivas, casi automáticas. Administra la información para las decisiones muy rápidas. Por ejemplo, luchar o huir. Si me quedo pensando, me come el león. En cambio, las palabras son decodificadas por otra parte del cerebro. Son decodificadas e interpretadas en el córtex, en la parte más nueva. Fíjense la diferencia. Esta tiene sólo 140.000 años de experiencia, decodificando texto. Es responsable del pensamiento avanzado, el habla, la percepción consciente. Gestiona la razón, la planificación, la abstracción. Y administra la información para decisiones razonadas, pausadas, serenas. ¿Qué sucede entonces con esta expresión? La imagen y las palabras están en dos categorías diferentes. No se las puede comparar. Por eso la expresión es falsa. Una imagen vale lo que una imagen. Mil palabras valen mil palabras. ¿Por qué? Alguien podría imaginar, por ejemplo, que las señales en las rutas se expresaran con largos textos que explicaran y advirtieran cada curva. Entonces, por ejemplo, sería un cartel que mide 4 por 6 metros que diría Señor conductor, debe disminuir su velocidad porque se está aproximando a una curva que girará 90 grados a su derecha y en consecuencia es de muy baja velocidad. Por favor, pise el freno. Después de que interpretamos todo eso, seguramente ya nos tragamos la curva y seguimos de largo. Entonces, es mucho más eficiente tener un código de señales donde la indicación de curva es un ícono de color negro sobre un fondo amarillo. O sea, hay muy buen nivel de contraste y en diversas condiciones de iluminación y visibilidad se lo alcanza a ver perfectamente y se colocan a 150 metros o un poquito más de distancia con respecto a la curva. Entonces, el conductor sabe que si tiene una señal amarilla, tiene que prestar atención porque es una señal de precaución, como el amarillo del semáforo. Y si el ícono es una curva suave o una curva a 90 grados, eso ya le indica la reducción de velocidad que tiene. Entonces, claramente, el cerebro reptiliano está decodificando un ícono que ya tiene pregrabado y conocido y sabe que es de precaución, no tiene que hacer grandes razonamientos. Comparemos ahora mil palabras. ¿Sería factible redactar con íconos y gráficos documentos como leyes, contratos o acuerdos internacionales? ¿Cómo hacemos para graficar eso? Es imposible. Ahí se usan las palabras. Porque además, hay todo un tiempo de análisis mucho más pausado. En definitiva, como arquitectos, debemos ser capaces de comunicarnos eficientemente con ambos, con el lenguaje gráfico y además con los textos. Pues ambos tienen diferentes instancias de aplicación y ambos son complementarios. Entonces, por ejemplo, cuando uno diseña un edificio, va a ser muy eficiente la información en un plano con información gráfica, con íconos y con dibujos. Pero cuando redactemos una memoria descriptiva y un presupuesto, son imposibles de redactar con íconos. Entonces, ahí vamos a tener el lenguaje escrito. Entonces, la comparación es definitivamente falsa porque ambas informaciones, la imagen y las palabras, son dos categorías diferentes de lenguaje y dos fuentes y formas de información diferentes. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, vamos a volver a la epistemología y a la arquitectura reflexiva para el diseño de ambitectura. Recuerden que la filosofía es la ciencia de hacer preguntas, la vocación de saber. La filosofía cuestiona las respuestas instituidas y las somete a un examen crítico. Por eso, hay diferencia entre ciencia y filosofía. El pensamiento crítico distingue entre la ciencia y la filosofía. La ciencia se pregunta el cómo, la filosofía se pregunta el qué. El cómo, cómo soy, cómo es la vida, cómo es la naturaleza, cómo es mi barrio. La filosofía pregunta qué soy, qué es la vida, qué es la naturaleza, qué es mi barrio. Entonces, toda esta actividad se va a desarrollar en el ambiente, que es todo lo que nos rodea y efectivamente existe. Y al ambiente le queremos preguntar cosas, queremos saber para formular correctamente las preguntas que debemos hacerle al ambiente. Queremos saber para interpretar correctamente las respuestas que el ambiente nos devuelve. Y queremos saber finalmente, para poder dialogar sabiamente con el ambiente, siendo capaces de discernir ambas cosas. Repasemos. Le preguntaremos al ambiente qué obra necesita, para qué, cómo la necesita, quién la necesita, cuándo la necesita. Y el ambiente nos contestará de diferentes formas y desde diferentes disciplinas. Como son tantas las formas y las disciplinas, nuestro método debe ser de carácter integrador y holístico, contemplando y considerando la totalidad del fenómeno ambiental. Donde van a intervenir la naturaleza y la cultura, generando diferentes modelos o paradigmas de expresión. Entonces, me deberé preguntar, en relación al ambiente, ¿cómo será mi relación con el ambiente? ¿Qué modelo establecerá esta relación? ¿Cómo será el paradigma que configurará esta relación? Hacemos una pausa y continuamos en la siguiente parte. Gracias. Gracias.